Tu horóscopo personal del día de hoy, martes, Aries, hay una atmósfera de renovación, de cambiar para lo mejor, y tú serás parte de la misma. Importantes oportunidades se presentan para ti, por lo que debes de estar muy atenta a lo que está pasando a tu alrededor, especialmente en el amor. Una figura paterna o familiar te va a causar problemas y tendrás que ser muy paciente. Tus números de suerte son el 16, el 20 y el 38. Tauro, no descuides tu salud, no cambies tus cuidados o dietas sin consultar, antes tu médico. Es momento de reorganizar tus papeles, de organizar tu vida, de poner en perspectiva lo que más es importante para ti. Es la clave para poder seguir el control en un ambiente donde surgen nuevas situaciones y cambios a cada instante. Tus números de suerte son el 41, el 25 y el 10. Géminis sigue dando el máximo para obtener lo que tú necesitas y no dejarás de hacerlo, pero no abandones tu salud física, mental. Te mereces un descanso, pide ayuda, si la necesitas, no te quedes callada, lo que parecía estancado y sin resolver. Hoy comienza a desenlazarse y a progresar. Tus números de suerte son el 2, el 50 y el 7. Cáncer, empiezas a recoger lo que tú sembraste y las personas responden mejor a tus necesidades. Si trabajas en conjunto con ellos, tus problemas de amor, de dinero, de salud, se empiezan a resolver uno por uno, ayudando a los demás. Te ayuda a ti, la cooperación que tú brindas a otros será grandemente recompensada. Y tus números de suerte son el 11, el 41 y el 6. Leo, canaliza tus energías de forma constructiva, creativa. Concéntrate en tu bienestar y tu balance emocional. No te envuelvas en actividades de acto riesgoso. Mantén tus actividades al mínimo, pues mucho están pasando a tu alrededor y tú puedes ser un blanco muy fácil. Cuida de tu salud, evita los problemas, cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 44, el 38 y el 21. Virgo, tu sensibilidad es fuerte y estarás hoy expuesta a que cualquier comentario puede herirte muy fácilmente. No tomes tan en serio las cosas. Tu consejo será siempre bienvenido. Por aquello que lo que tú necesitas hoy mantén la buena salud es muy importante para ti. Recibe mucho placer al ayudar y a ser útil a otro. Tus números de suerte son el 8, el 43 y el 7. Libra, acontecimientos, problemas y asuntos que resolver. Y muchos planes que poner en orden te mantienen muy ocupada. La colaboración de todos será la clave para mantenerte la armonía. Todo asunto de amor, de estudio, legal, tomará un giro a tu favor. La familia será tu punto más fuerte en estos momentos. Y tus números de suerte son el 36, el 41 y el 3. Escorpión, no temas y ve tras tus sueños. Para poder entender a los demás, tienes que conocerte mejor a ti misma. Saber lo que tú quieres y hacia dónde vas. Tu felicidad no puede depender de que otros te hagan feliz. Tienes que valorar tu trabajo y exigir lo que tú te mereces. Nadie puede hacerlo por ti. Cuídate en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Y tus números de suerte son el 2, el 10 y el 50. Sagitario, estarás hoy un tanto distraída. Y por lo tanto, puedes pasar por alto. Importantes detalles que te van a causar problemas. El descanso es importante para no perder el control mental. Toma tu tiempo para meditar, para distraer, para reforzar tu balance emocional. No hagas nada. A prisa, concéntrate en todo lo que tú hagas en el día de hoy. Y tus números de suerte son el 4, el 15 y el 9. Capricornio, el hogar, la familia, tu estudio, el amor son tus puntos muy importantes para ti en estos momentos de tu vida. Y esto te va a mantener muy ocupada. No te será fácil convencer a tu pareja de algunos ajustes, algunos cambios, sobre todo en los estudios, en el amor, financieros, que deberán de hacerse para bien de todos. Toda relación será armónica. Y tus números de suerte son el 2, el 18 y el 36. Acuario, establece límites y préstale mucha atención a las necesidades de otros. Toma acción. Recuperas el control de tu vida. Los demás tendrán que hacer ajustes para poder ir a tu paso. Tus decisiones estarán muy claras. Pero tendrás que tener en cuenta no ser tan injusta para un aquello que comparte en tu diario vivir. Cuídate, sobre todo en los estudios, en el amor, que hay problemas que tienes que resolver. Y tus números de suerte son el 8, el 25 y el 32. Pisces, tu imagen y tu apariencia reflejarán tu seguridad y tu belleza de espíritu. Se derrumban los obstáculos que te impedían tomar acción e iniciar el camino que te lleve a donde tú, por tanto tiempo, has deseado. Tu independencia sigue siendo tu mayor tesoro. Y es momento de poner en práctica lo que tú predicas. Hoy es tu día para el amor. Ponte sexy. Ponte seductora. Ponte coqueta, pececito. Y tus números de suerte son el 1, el 9 y el 5. Tu horóscopo personal llega todos los días a través de YouTube. Sígueme, suscríbete, YouTube José Canalda o Fácil. Entra al gobierno de la línea punto com y dale arriba donde dice videos. Todos los días, tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere.